Bien, pues bienvenidos, estaremos en los siguientes minutos, estaremos abordando el tema y los conceptos de modernidad y posmodernidad. El objetivo de esta presentación es conocer, en primer término, aspectos principales de la modernidad, y además también se van a explicar origen y características de la posmodernidad, sobre todo dándole un enfoque que tiene que ver con las ciencias sociales. Bueno, ahora vamos a hablar sobre temas relacionados, en primer término, a la modernidad. Si se quiere ubicar en este caso la modernidad, tendría que considerarse a partir de la invención de la imprenta y también de los grandes descubrimientos geográficos, como el caso del continente americano. Para algunos autores se puede hablar de modernidad como forma de vida a partir de estos dos aspectos, en la imprenta y el descubrimiento del continente americano. También se le va a poder entender o considerar, en este caso, con el crecimiento de las ciudades, que va a producir un cambio en el sistema económico. Entonces, la economía feudal dio paso a los primeros indicios del sistema capitalista. Y entonces la modernidad también podría ser ubicada a partir de los cambios económicos que se vivieron en todo el mundo. Se podría hablar de modernismo a partir del derrumbe del sistema feudal como forma de control de la población y pues la aparición del sistema capitalista. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hablamos de modernidad a partir, por ejemplo, de movimientos en el caso de la Revolución Francesa. En este caso, la Revolución Francesa podría ser considerado como un aspecto que le dio paso a la modernidad. Como usted sabe, la Revolución Francesa tendrá esta situación de derrumbar el régimen anterior, el régimen, digamos, antiguo, como también se llega a conocer, y darle paso a la modernidad, donde el pueblo se erige como el que va a gobernar y quedarán abajo, quedarán atrás, las monarquías. Si seguimos hablando de modernidad, tendríamos que estar hablando de la forma en cómo se va a industrializar la producción para aumentar la productividad y también, por supuesto, el crecimiento económico. Además, es una etapa, quiero decir, de actualización y cambio permanente. Si hablamos de modernidad, entonces, tendríamos que estar considerando como un periodo, un proceso de cambio permanente, donde entonces los cambios van a venir de forma continua y pues entonces estaremos incluso acostumbrados a los cambios. La gente que vive en la modernidad estará dispuesta a tener cambios. El fenómeno más destacado en el caso de la modernidad sería el surgimiento del Estado moderno, de los países que hoy nos conocemos como tales, y entonces la modernidad es cuando surgen territorios con fronteras determinadas, quedan atrás los reinos, y también habrá un gobierno común y un sentimiento de identidad cultural y también de identidad nacional de sus habitantes. Cuando surgen los países, así como hoy nos conocemos, pues entonces también hablaremos de modernidad, y aquí entonces queda claro cómo la modernidad se vuelve incluso una forma de vida, porque entonces la modernidad le va a permitir a las personas tener esta situación de un sentimiento de identidad nacional y también de identidad cultural. Desde naciones como la mexicana o cualquiera que usted está pensando, tendrá esta situación de aparecer la modernidad como una situación de simbolismos, de identidad para los habitantes. Si hablamos de industrialización de la producción, pues tendríamos que estar hablando entonces de casos como la revolución industrial. Y entonces, dicho de manera fácil y clara, la revolución industrial sería como un ejemplo de la modernidad. Y entonces cuando las naciones comienzan a tener este proceso de cambios hacia la situación de aumentar la productividad y el crecimiento económico, también tendríamos que estar hablando de modernidad. Quedan atrás anteriores costumbres y entonces la gente comenzará a tener esta necesidad, si lo quiere ver así, de modernizarse. Y entonces quedan atrás, por ejemplo, procesos que tenían que ver, por ejemplo, con la producción, queda atrás la producción de labores hechas a mano y entonces ahora las máquinas pues reemplazarán al ser humano. Cuando hablamos de esto, también hablamos de modernidad. Y bueno, ya tenemos algunos aspectos de la modernidad. En este caso tendríamos que decir que, en pocas palabras, la modernidad es un proceso donde se motiva a la gente, se motiva a la población a trabajar y obtener beneficios por medio de su esfuerzo. Muchos, en cierta forma, hemos creído en la modernidad. En este caso, entonces, la modernidad es una especie de meritocracia o motivación a que las personas tengan esta cuestión de poder tener en sus manos lo que les está pasando y lo que les va a suceder. Y entonces la modernidad es este proceso donde se van a obtener beneficios a través del esfuerzo y los méritos. Y pues podríamos también decir que la modernidad es una forma de ser y también de hacer las cosas. Los modernos viven el cambio como algo permanente. Y entonces es un proceso que, de cierta forma, está buscando que las personas estén teniendo esta cuestión de vivir en una meritocracia, donde entonces la gente a través de su esfuerzo comenzará a tener el control de sus vidas. Quedan atrás las épocas donde incluso la iglesia, por ejemplo, decía que las personas ya tenían un futuro o una vida escrita. Con la modernidad, ideas que tienen que ver incluso con la religión, pues quedarán de lado. Y entonces la modernidad le dará paso a que las personas sientan que pueden hacer las cosas y tener éxito gracias a su propio esfuerzo. Y bueno, tendremos que ya comenzar a hablar del otro concepto. El otro concepto sería el caso de la posmodernidad, que es el concepto clave de esta presentación. Quise iniciar con el concepto de modernidad para poder lograr hacer el contraste con el concepto principal que es posmodernismo. Y entonces el posmodernismo es una tendencia cultural que busca principalmente enaltecer el individualismo y oponerse a toda la racionalidad moderna. El posmoderno o las personas que son posmodernas son aquellas personas que están ya incluso en contra de la modernidad. Podemos decir que es un sector de la población, son grupos de la población que están cansados de esperar que la modernidad les dé frutos. Trabajan, trabajan todo el tiempo y se dan cuenta que no están logrando las promesas de la modernización. Entonces el posmoderno son aquellas personas que proponen cambios revolucionarios, pues surge una postura que propone enjuiciar el desarrollo. Y dicho de manera sencilla, la posmodernidad es una crítica hacia la modernidad. Y entonces los posmodernos incluso ponen en tela de juicio el desarrollo que ha tenido esta modernidad. Los posmodernos van a estar en contra de este desarrollo porque consideran que este desarrollo al que nos ha conducido la modernidad ha sido prácticamente como una catástrofe. Tanto desarrollo económico ha producido entonces que haya países con mucho dinero, gente muy rica y que haya países con poco dinero o gente muy pobre. Y entonces tanto desarrollo en algunas ocasiones y sobre todo la gente posmoderna, pues ya lo pone en tela de juicio porque parece que tanta productividad ha llevado entonces incluso a problemas económicos. Y entonces el posmoderno tiene que tener entendido como esta tendencia cultural que sobre todo busca enaltecer la cuestión del individualismo. El posmoderno piensa más en sí mismo que en los demás. Ya no espera nada de los demás porque parece que ya no confía en que haya esta cuestión de, por ejemplo, pensamientos colectivos o incluso de solidaridad. Bueno, vamos a ir anotando cuestiones, por ejemplo, a cómo fue que surgió la posmodernidad o este pensamiento posmoderno. Algunos antecedentes históricos que tiene la posmodernidad, por ejemplo, tienen que ver con el declive del dominio político en el caso de Europa, de la Unión Soviética, bueno, la ex Unión Soviética y el caso de Estados Unidos. Para algunos pensadores, prácticamente sería ubicado a partir de la década de los 70s, de los 80s aproximadamente, cuando en todo el mundo comienza a existir este pensamiento posmoderno y lo están ubicando geográficamente, bueno, mejor dicho, temporalmente, en el caso del dominio político que tendrá, bueno, el declive que tiene el dominio político en el caso de Europa, la Unión Soviética y Estados Unidos. También podría ser otro antecedente histórico o cultural el surgimiento de estos nuevos nacionalismos que ahora son más radicales, donde vemos que, por ejemplo, naciones como Estados Unidos tienen este nuevo nacionalismo que ven al extranjero como enemigo, ¿no? Y si hablamos de épocas actuales, el pensamiento de presidentes como Donald Trump nos hace pensar que tal vez sería un antecedente de este pensamiento posmoderno, porque surgen estos nuevos nacionalismos donde la gente entonces, como Donald Trump, piensan que la nación más poderosa del mundo son Estados Unidos y que no necesitan a ninguna persona extranjera para poder tener desarrollo. También podríamos incluso pensar en estos grupos neonazis, que son estas naciones como en Alemania o Polonia, por ejemplo, donde rechazan todo aquello que tenga que ver con el extranjero. Y también, por supuesto, si hablamos de antecedentes en el tema o en el ámbito cultural, tendríamos que estar pensando en el caso de computadoras o en el avance tecnológico y los procesos productivos. Y entonces, si hablamos de posmodernidad, pues tendríamos que estar también anotando este antecedente, cómo la tecnología ha provocado seguramente este tipo de pensamiento posmoderno. Y así entonces, en algunas partes se trabaja, así como usted está observando en la fotografía, donde la gente entonces de manera individual y ya no en equipo, ¿verdad?, pues estarán trabajando a acelerados procesos de producción. Y entonces, incluso se segmentan a las personas que trabajan en una oficina y entonces se les impide, bueno, ellos están incluso impedidos de estar conviviendo con el vecino o con el que está a un lado, porque pues es parte de estos nuevos procesos productivos donde la gente, pues no puede incluso platicar con el compañero de un lado, porque habrá alguien que le llame la atención y entonces eso podría también ser anotado o visto como un antecedente cultural o histórico de la posmodernidad. Y bueno, vamos avanzando un poquito más y hablaremos ya puntualmente de algunas características del pensamiento posmoderno. Por ejemplo, las personas que tienen ideología posmoderna son aquellas que solamente les interesa el presente y el pasado y el futuro pues ya no tienen importancia y entonces las personas ya no miden digamos la consecuencia de sus actos. O sea, las personas que viven en el presente pues solo les importa el aquí y el ahora sin importar qué pueda pasar después y entonces son personas que no están pensando en el futuro. ya no quieren tampoco ver el pasado solamente les interesa el aquí y el ahora. Si usted ha pensado ha visto seguramente el tipo de personas o incluso usted podría también identificarse con ese tipo de pensamientos. Los posmodernos ya no creen en el futuro. Otra característica del pensamiento posmoderno sería por ejemplo este pensamiento donde la única revolución que interesa ya no es la revolución social o comunitaria sino más bien ya las personas tienen un pensamiento tan individual que solamente piensan en una revolución de este tipo ¿no? De revoluciones individuales. La gente solamente quiere hablar de la revolución que llevan este digamos ellos mismos ¿no? Sin importar la colectividad la única revolución que interesa es la revolución individual. Además también podríamos entender que existe este pensamiento posmoderno cuando hay personas que le rinden culto al cuerpo de manera permanente y también le rinden culto a la liberación personal y entonces aquí podríamos entender aquellas personas que están incluso preocupadas por el número de calorías que consumen al día a eso me refiero cuando hablamos de culto al cuerpo también estaríamos pensando en aquellas personas que le dan mucho más valor a la libertad personal ellos se consideran que tienen la libertad de hacer muchas cosas sin importar lo que los demás piensen de ellos mismos y entonces los posmodernos le rinden culto al cuerpo y también le hacen culto a la a la a la liberación personal y bueno otra característica del pensamiento postmoderno ahí es como ya explicaban otras palabras es la cuestión de que para los postmodernos ya no hay novedades la gente ya no está buscando música nueva sino más bien por ejemplo ahora se regresa a ritmos anteriores es súper chistoso de repente ver a las nuevas generaciones cantar rolas cantar canciones de pues digamos artistas de los 70 artistas de los 80 y entonces eso sería también un caso o una característica del pensamiento postmoderno donde ya las personas dicen que no hay nada nuevo por descubrir ya la gente no cree que pueden encontrar nuevos ritmos y también lo podríamos enfocar este tema de cero novedad incluso a las modas la gente entonces ya no tiene esta cuestión de cambiar la forma de vestir sino más bien regresa al ropero de la mamá o de la abuela a ponerse vestidos ¿no? zapatos aretes maquillaje de otras épocas ¿no? peinados incluso y entonces así el pensamiento postmoderno es aquel que considera que en la moda incluso la música o en el arte ya no hay novedades ¿no? y también podríamos indicar que el pensamiento postmoderno es aquel donde existe la pérdida de ambición personal donde entonces las personas ya no están considerando ambicionar por ejemplo y trabajar todo el día o sea la gente postmoderna ya le va a dar como más prioridad al descanso y tiempo libre habrá personas que tienen un pensamiento postmoderno y entonces van a considerar que no vale la pena trabajar todo el día si no vas a poder por ejemplo hacer cosas que te gustan hacer hacer ejercicio leer ir a clases de yoga etcétera etcétera entonces existe también en el pensamiento esta pérdida de ambición personal porque incluso algunos pues ya no quieren ir ni siquiera a la escuela ya consideran que para qué estudiar si tal vez siendo profesionista terminaré ganando lo mismo que gana a lo mejor una persona que tiene un pequeño negocio o se dedica por ejemplo a labores que son digamos más sencillas de hacer sin largar tantas responsabilidades el postmoderno dice ya no quiero estar estresado de tanta responsabilidad y prefiero tener tal vez un trabajo con menos categoría pero a lo mejor encontraré así la felicidad y bueno pues yo buscando algún tipo de imagen que representara las características que hemos visto pues me encontré por ejemplo esta aplicación donde seguramente algunas personas están muy preocupadas por todo aquello que comen día con día y seguramente algunos irán midiendo el número de calorías que irán consumiendo durante el día y la misma aplicación pues los va a gobernar y les va a decir que si está permitido y que es lo que no está permitido consumir esto también sería por supuesto parte de este culto ¿verdad? al cuerpo donde entonces ahora nos interesa muchísimo tener incluso conocimiento de las vitaminas de los minerales que si se debe comer como se debe comer etcétera etcétera y bueno podríamos anotar algunas imágenes que tienen que ver con las características del pensamiento postmoderno yo veo que existe por ejemplo este miedo que hay al envejecimiento el postmoderno tendrá estos pensamientos de negar o estar muy preocupado de las arrugas de las canas de la calvicie como si fuera algo antinatural ¿no? entonces la gente postmoderna gastará mucho dinero mucho esfuerzo en evitar la vejez ¿no? y entonces aquí usted se da cuenta como pues al final este tenemos estos pensamientos este digamos postmodernos en nuestro día a día ¿no? y aquí también me acuerdo mucho cuando planteo la existencia de un pensamiento postmoderno pues aquella campaña que hizo la Coca-Cola hace algunos años seguramente usted la vivió ¿no? como la Coca-Cola tuvo un triunfo pues bastante bueno en cuestiones comerciales porque la gente andábamos todos como locos buscando la data que tuviera nuestro nombre y bueno ahí también es importante darse cuenta que tal vez la campaña no fue bueno si fue muy exitosa pero no no se cumplió tal vez el cometido o el objetivo porque a mi entender según yo entiendo la Coca-Cola hizo esta campaña para que la gente compartiera la Coca-Cola ¿no? que tú compraras la Coca de tu amigo de tu amiga de tu novio de tu novia para compartirla con él pero me parece que esa campaña tuvo como otro eco en nuestro país porque lo que yo alcancé a ver es que la gente más bien quería tener en sus manos para la fotito en el face este tener en sus manos la Coca-Cola para poder ¿no? enaltecer este individualismo con todo y eso pues la Coca-Cola seguramente se anotó un gran triunfo con esta campaña y bueno ya con esta presentación estaríamos hablando de pues algunas conclusiones ¿no? y entonces por lo tanto el postmodernismo explota o tiene un boom con las tecnologías de la información esta cuestión de tener acceso inmediato a la información seguramente le dio vida y provocó el pensamiento postmoderno también podríamos decir que la postmodernidad es una forma de vida que puede abarcar partes de nuestra vida y tal vez usted en algunos ámbitos en algunas partes de su día tiene pensamientos modernos y tal vez en otras partes de su día a día tendrá pensamientos modernos ¿no? y entonces ahí pues habrá que identificar nuestros pensamientos y sabernos o entendernos como gente postmoderna en algunos ámbitos de nuestra vida por lo tanto la postmodernidad es un estado de confort que causa miedos causa desconfianza porque al final pues podríamos entonces estar como una especie de conformismo ¿no? pero que también nos puede conducir a desconfianza nos puede nos puede conducir a miedos y entonces eso también es como una especie de conclusión la postmodernidad nos da confort tal vez pero nos causa lo que ya hemos anunciado y bueno también podría verse el pensamiento postmoderno como un rechazo al consumismo por supuesto porque al final el postmoderno ya no está buscando esta idea de que el que más compra es el más inteligente o es el más ¿no? ahora sí que el más chingón iba a decir ¿no? sino que al final pensamiento postmoderno tal vez es este rechazo a este consumismo que propone la modernidad y por último tal vez el pensamiento postmoderno busca ciudadanos más conscientes de lo ambiental donde entonces a lo mejor la gente pues ya está considerando que no vale la pena tanta productividad y tanto consumo y que se puede vivir con poco y bastante bien ¿no? y bueno con esto le daríamos cierre a esta presentación agradezco muchísimo su atención y nos estaremos viendo o nos estaremos nos estaremos escuchando en los siguientes videos pase usted excelente día, tarde o noche chao chao Gracias.